La ciudad de Itagüí 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 Entonces cuando cambia el semáforo Se tranca todo Porque ni este puede bajar Ni estos pueden subir Y esto es como el día a día La cámara nos cambió de ángulo Voy a pillar a ver Como es Si algo sigo grabando así Está chévere Algunos centímetros más tarde Bueno pues parceros Ahora vamos en la cabeza Tengo que prender las luces Pues porque Aquí para que den paso Es más bien complicado Entonces vea Lo que toca hacer Si no nos da No, este más ya nos aceleró Aquí toca atravesarse Pero Más bien complicado Vamos a ver Ya prendimos la regleta Vamos a ver Y toca prender la exploradora No, está frenado en todo Este man se abrilló allí Pues puso estacionarias Porque era Hay que esperar Hay que esperar Uy yo tengo música Y ahí me salta el copio Y les digo pues que chavo Con adiós No hay que ser groseros gente Siempre va a haber alguien Que nos dé paso Eso toca hacerle con cuidado Ah es que este es uno de enseñanza Y que no lo comemos Por pendiente del celular Vaya yo tengo un espejo allá arriba No sé si lo alcancen a ver Por la cámara Donde yo veo que tanto Me lo estoy pegando a un carro Entonces aquí lo que yo hago Es prendo luces Y busco la exploradora Y listo Si ven así se ve la cabina Desde acá arriba muchachos Vamos a esperar que nos llame Otra vez monitoreo Vamos a esperar que avance En vez del semáforo allá No sé si lo ven allá al frente Ojalá se esté viendo bacano Pues porque No tengo la menor idea Un truquito que uso yo mucho Yo no sé Cosa mía a lo mejor Pero a mí no me dan paso Si no es con los videos arriba O sea si no me ven la cara Quiero con las motos Quiero con las motos Mejor dicho aquí toca ir así Quieren escuchar la corneta No Que no cabemos No cabemos No cabemos Damos las gracias Y a ver que vamos pa' arriba Que nos comemos ese hueco Y ese taxi Bueno voy a ver Cómo está grabando eso Porque capaz ya sigue Haciendo escándalo Y ustedes no están viendo nada Espérenme Me gusta mucho la toma Como se ve ahí Yo creo que esa va a ser La nueva imagen ahorita Si no que sigo aprendiendo A manejar la cámara Pues ya les había contado Esta cámara es realmente muy nueva Para mí Para mí Esta cámara es que O sea originalmente La lanzaron como en el 2019 Pero pues yo apenas Tuve la oportunidad de comprarla Y estoy aprendiendo a usarla Conociendo sus ángulos y todo Y aquí vamos Voy a subirle este videito cortico También por ahí Para que se entretengan Usted sabe que Tengo que traerles Ese buen contenido A ustedes muchachos Entonces pichen Pues vea Esta La vamos a poner acá en el medio Pero necesito un palito Porque Pues un palito no A ver si encuentro aquí la base Que yo ya la tenía Vean esta Ay que arrancó Esta Tiene que ser más cortico O yo no sé qué pasó Esto porque me está agarrando bien Bueno Vamos a ver Más adelante les muestro Cuando esto afloje Para que me iban manejando Unos momentos después Bueno pues parceros Retomando Espérenme Yo ubico esto bien Ahora sí Vamos 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 con la regleta prendida Eso O sea Yo entiendo que la gente Lleve la vía Es que no está mal Que él se meta Lo que digo es que está mal Que no me señalice Y me avise con antelación Lo que va a hacer Es lo que uno normalmente pelea Esto aquí se pone siempre Más complicado Guardamos Aquí es estrecho Y le damos Esparrifa Así es que sí puede señalizar Lo que yo digo ¿Por qué no lo puedo hacer Desde un principio? Porque es que ¿Qué es lo que pasa? A ver ¿Por qué digo lo que Les estoy diciendo De que no señalizó? Tengan presente Que yo traigo vehículos detrás Gente que por lo general No debe estar viendo Hacia adelante Y se deben guiar por mí ¿Cierto? Como yo tengo que frenar en seco Para poder darle la vía Que él lleva Porque es que Él la lleva Tengo que frenar del todo Y al frenar del todo Evidentemente El que venga detrás Si viene muy pegado Viene enchimbado Va a hacer a Entonces eso es lo que pasa Ya de pronto Que uno se le va Ahí se le desenerva Y ahí me le pegué Pero bueno Eso no No pasó nada Ya, ya Aquí se formó otro taco Porque allí viene otro semáforo Entonces parceros Yo creo que este cortico videíto Me ensayando este nuevo ángulo Lo vamos a dejar hasta acá Espero se lo hayan sollado No olviden dar su like Comentar y compartir Para que pueda llegar Para que pueda llegar a más personas Y disfruten de este contenido Tan genial Que trato de traerles Personalmente a ustedes ¿Listo? Nos vemos en una próxima No 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 Gracias por ver el video